Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy le vamos a hacer una broma a Yair17 Hace rato vinieron a mi casa y grabamos un escuadra siendo heroicos Y se fueron apresurados y Yair dejó la tablet en mi setup Hasta el café lo dejó aquí Lo que haré será bajarlo al rango más bajo que pueda Porque debe ser bien tardado perder partidas a propósito Pero tengo un problema, no sé cuál es la clave Así que le preguntaré a su hermano Josue a ver si se la sabe Y que me la pase Ok gente, ya me contactué con Josue Le puse loco, Yair dejó su tablet aquí Quiero hacerle una broma, jaja Pero no me sé la clave, te la sabe chaval Y me pone uff loco, sí Ahora sí viene lo chido Ya me la pasó y ahora vamos a meternos en la cuenta bien rápido para empezar La bajada de puntos Ok cracks, ya estamos aquí adentro de la cuenta de Yair Y la verdad es que no he hecho nada malo pero ya me siento mal Estos son los puntos que tiene, 3339, tiene un montón Gente, ya empezó la primera partida y creo que voy a caer en uno de los barriles explosivos Pero el problema es que si toco un mapa que no conozco No sé dónde hay barriles Por ejemplo en Next Terra dónde hay barriles En Bermuda sí sé En Alpes no sé Y en Purgatorio menos Lo que puedo hacer para que sea más fácil es borrar Alpes, Purgatorio y Next Terra Y así nada más quedaría Bermuda y no me costaría Hablando de Next Terra Ok, yo creo que aquí en la ciudad fantasma hay un barril explosivo Creo que sí, no sé Siento que vi uno alguna vez Me voy a lanzar, eh Me la juego Y si no, pues dejo que alguien me mate A ver, a ver, a ver, a ver A ver si carga aquí el mapa rápido que anda en Free Fire Max Barril, 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 barril No hay barriles No hay ni un barril Ni uno Ok, ya sé qué puedo hacer No, pues voy a dejar que me maten Pues sí, güey, no mames Gente, aquí tengo un tipo ¿Será que me mata? ¿Será que me mata? ¿Hola? Aquí ¡Ey, tú! ¡Mátame! ¡Chavalín! Le metí un 10 A ver, ¡mátame, Crick! Voy de frente, voy de frente O le hago linsano Le hago linsano No le hago la broma Y le subo a 5.000 puntos la cuenta ¡Mátame, Crick! Está arriba, ¿no? ¿Dónde está? ¡Mátame! De frente me ve ¡Mátame, pues! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Me mataron! Ok, Dios mío ¿Cuántos eran? No tengo ni idea Pero Vamos a ver cuántos puntos me quitan ¡Ay, chamo! ¡Ay, chamo! ¡32! No está mal Pero quiero que me quiten más Ok, ya borré todos los mapas Nada más Dejé Bermuda Ahora la bajada va a ser rápida Ok, voy directo al barril Del puente de Catulistigua Este va a ser mi lugar O Clock Tower Aunque en Clock Tower No sé Si siempre hay barriles Puede ser que sí Gente No hay ningún barril rojo ¡Me cago en todo! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ese es que me mate Ese es que me mate Mátame Mátame Mátame, Crick Chavalín Detrás de ti Aquí estoy Mátame Es que si deja que lo mate ¡Chamo! Lo fuera matado ahí Súper fácil Dale, mátame, pues ¡Dios mío! ¡Dios mío! Tóquense, pon unos audífonos Ponte unos audífonos A ver cuánto me quitan Chamo A ver cuánto Quítame 50 60 36 Nah Es que antes quitaban muchísimo Ahora pues No quitan casi nada Ok, ahora voy en dirección A ese Clock Tower Loco Confío que hay un barril ahí Confío Igual va gente Si no exploto Me matan Mira, ya están cayendo Ya están cayendo De hecho ¿No hay barriles? Ahí está el barril Ahí está el barril Ahí está el barril Perfecto Igualmente me van a matar Antes de que lo explote Yo creo Uf, dejaron todas esas armas En el medio Pero bueno, pero bueno Aquí me saco tremenda partida Mira Agarro aquí arma de corta Y todo Y me paro durísimo, bro Pero no No, porque este video Es una broma Y ahora sí Quedé top 45 ¿Cuánto me quitan? Más de 30 No, más de 30 Quítame 50 ¡36! O sea, 10 partidas Son 300 puntos Debo perder Uf, ¿cuánto le dolería? Unas 40 partidas Más o menos Me va a costar Me va a costar tiempo Ok, directitos Al barril de Clock Tower Pero bueno Esta gente ¿Qué tienen las tablas? ¿Cómo van tan rápido? Ah, es que tienen el águila Sí, es cierto Es que Jair Usa el pingüino Ahí está el barril Ahí está el barril Se viene, gente A este paso Sí bajamos rápido Pero Hay que ponerlo en cámara rápida Ahí voy Ahí voy Ahí voy Nadie me mata Yo me mato Adiós Otra vez Menos 36 Ojo, eh Quedé top 47 Menos 40 Menos 40 ¡Vamos! Adiós A ver, ¿cuántos? Menos 38 Está a una partida De perder el rango heroico Gente Creo que con esta Sí pierde el heroico Veamos ¿Lo pierde o no? Lo perdió Gente Lo perdió Diamante 4 Ahora voy a ponerme a hacerlo Mucho más rápido Y con un corte Vamos a ver Hasta cuánto lo pude bajar Más tarde Gente Y después De un par de horas Vean el rango En el que está Platino 2 Con 2290 puntos De 3360 Que tenía A esto Le bajé Más de mil puntos El loco Es tan despistado Que ni siquiera Me escribió Por su tablet Ni nada Ni se acuerda Así que yo creo Que mejor me dormiré Y mañana Por la tarde noche Voy a su casa Y le digo Crick Juguemos unas partidas En dúo Y luego que juguemos La partida Y cuando ganemos O perdamos Ver cómo reacciona Si es que se da cuenta Al día siguiente Gente Ya estoy aquí En la casa de Yair Pasó un día y pico Prácticamente Ya le avisé Que tengo su tablet Y me dijo Está bien hermano O sea No está sospechando nada Ahorita que entre A su casa De una le digo Para grabar el video De las partidas Del dúo de heroico Porque él hizo Un video de escuadra En heroico Y yo pues Un dúo en heroico Crick Cómo te caería Crick Para el canal Y él va a decir Va va Jalo Jalo De una No creo que se dé cuenta Hasta el final Vamos Gente Ya estamos a punto De empezar El dúo de heroico Y me vestí igual que tú Para que hagamos match Hermano El Hermano Ok cracks Ya estamos aquí En una partidita Dúo de heroico Hermano Vamos a ver Tienes que pararte durísimo Hermano Me va a parar Extra extra duro Hermano Yo ya que soy heroico Ya nadie me detiene Nunca hermano Es que Igual te sacaste una partida Que jugamos en escuadra Ayer hermano A la bestia A lo mejor No sé si ya la subió No sé Pero bueno Ahí Yo creo que sí Una muy buena partida Tremenda partida 10 kills se hizo Prácticamente que nos acarrió A todos A ver Cuidado eh Porque Parece que estamos solos Crick Tengo fama Tienes fama Con las famas Tú eres la bestia No cayó nadie creo eh No cayó nadie Parece que no verdad Ok gente ya luteamos Bien observatorio Nos vamos de aquí Bien cargaditos Ven Crick Vamos a lanzarnos En una lanzadera Que está por aquí Sigue Te sigo Te sigo Ok Quedan 29 jugadores Está bien Yo digo que si Si ganas esta partida En dúo conmigo Te haces Unas 7 8 kills Te dan como 50 puntos Y ya tendrías como 3.400 y pico Porque tenías como 3 Y a los cuantos llegas O sea después de 3.400 Ahí no me dan Dos estrellas No sé cuántas Para que te den Otra estrella Loco eh Pero debes jugar Un buen rato Debes jugar Un buen rato Porque son como Creo que 3 o 4 estrellas Así que Tengo gente aquí loco Ajá Atrás de mi Creo que le di piso Buenísima loco Buenísima Es que tengo como lag Y pues el internet bro Y su compa No sé dónde está A ver Hacemos silencio No escuché nada eh Igual cuidado Que buena Que buena Se murió Se murió Ahí se nota Que ya está mejorando Yo creo que Automáticamente Cuando llegas a heroico Te vuelves un 50% más pro Es que como que Te mentalizas que eres mejor O algo así Ajá Como que tienes más confianza Porque ya llegaste ¿Sabes? Ajá O sea no es como que Uy estoy a una partida No puedo ¿Sabes? Ajá Ya llegaste Y ya te dieron las cosas Y todo Se siente bien Uy cambié mi pingüín ¿Se te cambió el pingüino? Sí porque no me da pared ¿Qué tienes? ¿Qué mascota tienes? Se pa' la madre El águila ¿Se te cambió? Seguro te la dieron Porque llegaste heroico Es que dan muchas recompensas Y uno ni se entera Chaval A la bestia Se me cambió solo Y nunca me da puse Seguro ese equipo Cuando reclamaste los premios Mira quedan 21 jugadores Y tú llevas una aquí Sí ¿Tienes cero? Sí loco ¡Hala tengo un tipo aquí loco! Buena Me mató Quienes atrás ¿Lo matas? Aguanta Ok 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 No te la pica Por atrás No te la pica Lo remate a su compa Toco Pero tranquilo No te va a matar No me mató ¿Cómo? Me escapo Me escapo Me escapo Me escapo A la bestia No me mató ¿Dónde está? Ya lo maté ¿Al dúo? Sí Corre bien Me pendejo We we Que estoy atorado Estoy atorado ¡Ay chamo! Bien 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 Buenísima Buena Loco Grax Dios Me cagué Loco Me cagué Dije Dios mío El tipo apareció Por atrás de nosotros Y uno adelante de nosotros Ok ¿Tienes monedas para que te compres? Ahí dale ganar Dale ganar todo Dale ganar todo Ah bueno Dale Ok Vengan a la tienda Y aquí compramos paredes Vamos a comprar reparadores Paredes Vamos 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 Buena loco Buena Estoy un poco callado amigos Porque ahora como me concentro mucho Porque Está bien Está muy bien Está muy bien que te concentres Igual yo nunca me callo la boca Así que Si tú te concentras Yo hablo como un loro Loco Vamos esto Para cazar a un dúito Con una mina por aquí Tenemos un dúito aquí al frente Voy Uy tenemos que irnos por otro lado Porque hay gente aquí No no tranqui Sí 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 ¿Dónde te dieron? Pegaron duro Sí 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 Pero hermano No saben que con un heroico No se deben de meter Mira checa Es que sabes que pasó Compré la lista de eliminaciones Y marcó el dúo ahí Y empezaron a apuntarnos ¿Comprense? Yo compré la lista de eliminaciones Yo yo Ven 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 para acá Ven para acá ¿Estás viendo a uno? Medio lo toqué Para que se deje de chingadero Sí tenemos que tener cuidado Tenemos que irnos full derecha aquí Porque es que Ellos saben que estamos aquí abajo Igual aquí Ya gano puntos ¿No? Si no Sí loco Pero yo creo que no Vamos a morir aquí No 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 Sí pero lo que me preocupa No quiero perder ¿Dónde? ¿Dónde wey? En otra garita Ah que asco wey Ya lo que Igual podemos subir Ven 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 También tenemos gente atrás Vamos Baje a uno de atrás Baje a uno de atrás Tenemos aquí El objetivo aquí Lo bajé Lo remate Buena Bueno yo estoy haciendo Nada en esta partida Heroico Yo tumbé a uno en el puente Pero creo que se revivió solo Creo no sé Apunta al puente Puede que haya uno ahí Estoy apuntando al puente Pero no veo a nadie Es que te juro que tumbé a uno Ahí está Ahí está Ya lo vi Baje a una Buena Ah de atrás De atrás No loco De atrás Está en una torre Mira donde está Pone pared Pone pared Otra 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 Buena Reanímate 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 Tengo para reanimar Dale 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 Perfecto loco No Pone ponte la pared Al frente Al frente Porque están de atrás Buena buena Loco pero parate duro Es que tienes Skyler Lo siento No puedo hacer nada Con Skyler Dale pero me puedes revivir Ahí vienen Pero checa lo que voy a hacer Ya me puse el bote Ok tenemos que irnos aquí No tengo nada Maté uno que estaba allá arriba Me bajaron Los matas Los matas Los matas Va subiendo Va subiendo Puso pared Puso pared No No me va a rematar Buena granada No pero me mató Mátalo Y fuera bro Ah que mala suerte Eran unos joritos loco Están bailando Esos momazos Los van a matar Mira los van a matar Por bailar Me subieron un 13 loco 13 Si A ver que pasa con esto Por ratones Reportar por ratón bro Pero que hizo trampa No que va a ser trampa No que va a ser trampa Pero f***ing rata bro 13 a ver cuánto me dan a mi Tres bro A mi me dan 13 loco A la bestia Tres puntos nada más What the f*** Bueno no se si suba ese video bro Porque esa parte no es tan buena No se si se reinicio la temporada No tu eres heroico A ver Es se reinicio la temporada Si Si se reinicio Si se reinicio Pero yo sigo heroico Porque tenia como 5000 puntos Neta Si A ver Cuando se reinicio Soy platino 2 wey What the f*** Ah si se reinicio Ay este video bro Bueno igual podemos sacar otra partida Donde esta la p*** temporada mamon Conta la temporada wey Aquí 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 Según Según yo se reiniciaba No no esperate Loco 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 No puede ser wey A ver Cálmate loco Que se te va a romper la table Como el f***ing teléfono Temporada 30 Se realiza el 9 del 12 Que paso Que raro Que raro loco Pero como es que platino 2 A ver A ver No tiene que haber algo raro El del historial A ver el historial No pero se reinicia mani Ana wey No mames A la bestia Y es el montón de partidas perdidas Me cac... Te hackearon Y me hackeo mamon Fíjate p***o Déjame cambiar Fíjate wey Mi Facebook Me hackearon Loco Me hackearon Me hackearon No le podemos cambiar la clave Le podemos cambiar la clave Le cambiamos la clave Que tienes ahí en tu Facebook No importa el heroico Lo que importa es tu Facebook Loco Cambia la clave Espate 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 Me hackearon mis c***o Te hackearon Cambia la clave No creo ¿Cómo no? ¿No te ha avisado? Revisa Krik Pato ¿Qué? No, no seas mamon wey Al chile wey Los amigos no se hacen eso Mamon ¿Qué cosa? Pero es que un hacker no es tu amigo Krik No pasa nada Hay que cambiar la clave Se me olvidó el ipod en p***a casa de m***a Yo no ¿Cómo voy a ser yo? Ni que me supiera tu clave No, no será la p***a primera vez que me haces tus pinches bromas de m***a No, bromas Es tu hermano Es tu hermano Es tu hermano que hace bromas Yo no Sí, pero una vez me gastaste como 80 mil diamantes Una vez Una vez ¿Hace qué? ¿Cinco años? No será la primera vez ¿Por qué me bajas a Platino wey? Después de cuatro años wey Loco No sabes que fui yo Eso yo no lo hice Yo no hice eso No, no sé pero estoy casi seguro wey ¿Quién te hace bromas todos los días? ¿Quién? Pero tú te quedaste el ipad Pero yo no me sé tu clave Pero te quedaste el ipad Y que soy hacker de claves Ni tiene clave wey Se la quita ayer no seas mamón ¿Qué pedo? ¿Me escuchas allá? ¿Qué no es que me bajas a Platino wey? ¿Le hacieron el free? ¿Me bajas a Platino? ¿Loco? Eh, espérate, espérate Loco a la p***a me dolió Espérate, ¿qué pedo? ¿De qué estás hablando? Me bajas a Platino ¿Cómo sabes? ¿Cómo sé? Se quedó el ipad y tengo como 18 mil partidas perdidas A ver P***a, así me dolió Pues qué bueno, p***a Si a mí me dolió el Platino ¿Cómo me va a hacer la clave de su p***a ipad? No tiene clave, p***ejo A ver, espérate, espérate Si tiene, mira que tiene ¿Por qué no la aceptas? ¿Por qué no tienes huevos? A ver, ve que tiene clave ¿Por qué no tienes huevos para aceptarlo? Tengo huevos Dígame la quitaste Mira No tiene clave Claro que sí tiene Mira Ah, es con tu dedo Lo hiciste con tu dedo Sí tiene, sí tiene Entonces, ¿cómo te hackeé? ¿Cómo me vertí? A la madre ¿Dice hace una hora? Claro, eso fue reciente Yo llevo aquí una hora ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Viste? ¿Cómo volvete? ¿Pero está ahí raro que perdió siempre al final? No, no, no Es que sí, mamón O sea, todos menos 30, menos 30 Si hubiera perdido al final Le bajan o le suben Esto es de suicidio ¿Fuiste tú? Porque es un manco No sé cómo supiste la clave Pero fuiste tú, güey Estoy seguro Tranquilo, loco Ya Dile, ¿qué te ríes? ¿No estás riendo? ¡Le diste la clave, mamón! ¿Yo? ¡Le diste la clave! ¡Yo! ¡Tengo un pinche huevos! ¡Acéptalo! Sí fui yo Sí fui yo Sí fui yo Por toda la broma que me has hecho ¿Cuál pinche broma? ¡Lárgate de aquí! ¡Ya relajense! ¡Lárgate la broma que hiciste a Barbie! ¿Qué tal ha chingado? Sí, güey Siéntate, güey ¡Ey! ¡Ey! ¡Tampoco así, loco! ¡Ey! ¡Ya, por qué no te ando pegando! ¡Por un heroico, güey! En tu broma ya no te ando golpeando, enserio, chao ¿Por qué eres culo? ¡Ay, ya, güey! ¡Tú chingos! ¡Yo qué? ¡Yo no hice nada! ¡Váense la... ¡No vamos, güey! ¡Po chingueras una! ¡Po chingueras una! ¡Ya váyanse! ¡Ya váyanse, güey! ¡Vamos a subir heroico y otra vez, güey! ¿Qué vas a subir heroico, rata?